hola hola como están bienvenidos a mi canal ya estamos de vuelta que nos activa con el frito 28 y hoy hoy tenemos lo que es el episodio 3 me parece de lo que es nuestro nuestra miniserie enfermos que son diez mil kilómetros en el mans lion coach y vamos a seguir y de hecho de los logros que les había platicado que ya tenía que teníamos que sacar y bueno que tenemos planeados para desbloquear se desbloqueó uno que es el de las 24 horas de noche dejen la pausa porque esto está muy bueno se que se acaba el tiempo y no sé creo que no salió vamos a dar emergencias de que ya está liberado y todo a ver si puedo y pues bueno eso es lo que lo que les iba a comentar pero bueno pero bueno a ver vamos a revisar y vamos hacia aquí le hicimos la parada son las 3 49 bastante a tiempo 10 minutillos antes de esto que esto deberías deberíamos estar saliendo de aquí del descanso a las 4 15 pero vamos a salir a las 4 50 o sea 25 minutos de pues de colchoncillo para para el viajecillo para llegar a tiempo entonces vamos a llegar a las 6 46 46 42 aquí él vamos a ver dónde está aquí el donde en donde andamos todo lo que nos falta y yo que no hago vídeos verdad pero bueno en fin a ver va a ser derecho 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 está esto que es hacia su rey bing algo así bueno es el primer distribuidor hasta el segundo distribuidor hacia la derecha todo hacia aquí él y él ya llegando aquí él ya aprendemos lo que es él el gps pero bueno vamos a empezar vamos a empezar a ver excelente prendemos las luces que nos falta vamos a ponerles este y el aire acondicionado como siempre estamos viendo combustible si dice 25 grados está haciendo calorcito lo bajamos un poquillo y creo que ya estamos abajo si estamos abajo si está ok ya está nuestro camioncillo qué tal ahorita no se ve pero bueno que nos estamos aventando lo que es él él pues el reto nuestra nuestro nuestro logro para lo que es los 10 mil kilómetros con nuestro repa y nuestro skin que hicimos nosotros mismos que ya tengo y planeados para hacer otras cosas algunas cosas dedicados a pues a los a los chicos y porque son los que más me comentan dicen 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 por ahí que las chicas que ven o sea las estadísticas dicen que hay chicas que también me gustan de verme en los vídeos de nuestros vídeos no sé si si sea por la calidad de los vídeos o sea por mí pero en fin dice por ahí dicen por ahí y también algunas algunas amigas también han dicho no así si veo pero con nadie comenta entonces pues hay algunas chicas que quieran comentar algunas suscriptores que quieran comentar las que estén pasando y pues hacemos un repa y para para ustedes nomás ahí den sugerencias voy a sacar primero el de los chicos porque son los más comentadores o sea eso sí están a darle y dale pero bueno y bueno que les pudiera comentar ahorita que vamos a aquí él más que vamos bien de nochezota que no se ve mucho muy bien bueno ya amanecer pues sí no no subimos vídeos ya hace hace ya un un ratillo de hecho nos tardamos nos hablamos hay algunos días madre mía que no veo ni más no sabe nada bueno pues es que 104 no tranquilo tranquilo ahí está con eso nos agarró de bajada pues es que siendo sincero y honesto o sea sincera sincero y honestamente antes de si se reciben que la cámara está un poquitito más arriba es por lo de los logros es que no me acuerdo que haya visto la notificación no sé si recuerden que lo había puesto para grabar la pantalla y no el juego ahora lo estoy grabando el juego y está en pantalla completa a ver si me salen las notificaciones del steam de los logros y a ver si se ven por eso subir un poquito la pantalla para que aparezca donde le dé su regalada gana según yo tiene que aparecer en la parte inferior derecha pero a veces aparece en la parte inferior digo la parte superior derecha o pudiera aparecer en la parte superior digo parte inferior izquierda como lo hacen en el américa en el lts que ser va a ser se aparece donde le dé su regalada gana y bueno a ver a unos tranquilos son los tranquilos y aquí está en construcción aunque vamos bien vamos bien y bueno ahora sí retomando lo que es la charla la charla de porque no subimos vídeos entonces es que realmente sincera y honestamente se me quitan las ganas hay un saludito para los que nuestros comentadores más más asiduosas a comentar por el apoyo gracias por el apoyo gracias por sus visualizaciones ahí estamos estamos constantes a la llevamos muy lento pero ya vamos no puede decir que no me gustaría monetizar que ya estaba monetizado desde antes y me lo quitaron ya sabía conocen la historia de los los suscriptores más más veteranos aquí del canal a ver tranquilo tranquilo que aquí estamos en construcción nos vayan a estás corriendo sí señor perdón perdón y usted y bueno sea sincero en esa mente se me quitan las ganas y no quiero hacer vídeos así todo 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 así como desganoso este medio apático y esas cosas entonces cuando con este de bien 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 pues subo y subo vídeos y hago vídeos y hago vídeos y todo y el derecho este es el primer distribuidor vamos a ir derecho y después a la derecha igual nos iríamos hacia aquí él y dentro de eso mismo pues porque dirían porque ustedes no estás corriendo perdón 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 hoy traigo hoy traigo la como dicen vulgarmente hoy traigo la pata pesada bueno está la salida en este no es esta es hasta la que sigue a ver cuánto cuánta ruta nos podemos aventar y que a ver qué tanto le podemos saber aventajar puede que hasta hoy haga otro vídeo y yo sea haga dos para publicar los dos seguidos pero no sé tal vez sí tal vez no nunca sabe y como les digo sea se me ha quitado las ganas de repente de grabar este cosas así de subirlos son los vídeos tengo allí de hecho algunos mapillas que bajé para el ets el ets 2 para probar los que se ven se ven 23 de hecho y voy a bajar uno que se llama project y japan y el proyecto y japan no más otras ciudades creo y está en la versión 0.01 o 0.1 en desarrollo y está está bien hecho está bien hecho me están dando ganas de ser mí otra vez y pues no sé si publicarlo no verdad pero bueno en fin ya que tenga tiempo y toda la cosa y entonces pues estos días me ha bajado el ánimo no 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 las cosas del canal que ustedes deciden ver y no me ven a no me ven a mí verdad pero ya estoy más tranquilo pues de repente que pasan cosas acá en la vida de racoon como docente como amigo como como persona entonces es difícil yo diría que es difícil vivir conmigo sí hasta lo digo para mí mismo es difícil vivir conmigo mismo aquí hay que meterse no y bueno o sea últimamente pues he experimentado algunas cosillas así que me deprimen un poquitillo no así de grado clínico de depresión y de esas cosas pero si deprime en algo que es el por ejemplo pues no sé o sea son a veces cosas que para no hacerlo tan tan sentimental y es cosa que disfruten el viaje si yo verdad o sea tal vez este no es el lugar que siempre me la paso diciendo que no es el medio para para decirlo pero nunca hago el blog verdad entonces este los conducir camiones es mi es mi vídeo blog diría yo cuento mis experiencias de docente cuento mis experiencias de la vida pudiera contar más pero quiero que disfruten el viaje y bueno de repente yo siempre he sido así como cuando me piden ayuda o cuando me piden consejos ayuda con eso cuando me piden algo siempre he sido así que me esfuerzo por hacer eso que se me pide y dar un poco más sea si me interesa realmente la persona así como conmigo este conocido ya un poco más más acá o más común más confianza me nace el hacer un poco más por por esa solicitud pero hasta ahorita hasta ahorita ahí yo diría que que no se me ha por ejemplo uno hace más de lo que se le piden pero no se aprecia lo que uno hace y hasta podría decir mi frasecilla frase deprimente raccoon del día de hoy cuando te pidan algo no hagas más de lo que te pidan pero da todo lo mejor para hacer lo que te pidan o sea lo que tienes que hacer y listo siempre pero lo bien aquí está la salida que él vamos bien y vamos con 11 minutillos que serían 15 minutos dependiendo de cuando lleguemos aquí él vemos a ver si le seguimos a la otra a la otra parada para avanzar un poquitito y él vamos a ponerlo de una vez ya está amaneciendo ya está amaneciendo para que se vea cada fregón el nuestro repaint y que estás cargando sigue cargando esas cosas en cuanto al desempeño de que se vean las cosas de que se la tarjeta lo levante el juego se juegue bien sí pero la carga de lo que lo que le sigue fallando en optimización a ver pásale creo que se juntan los carriles pero no sé los de aquel lado vamos bien aquí a veces como ven entonces eso sí me ha pegado bastante porque pues no sé o sea a veces es que no quiero decir las cosas porque es la gran en contra mía lo voy a dejar así puedes decir el pecado pero no es pecado como les diré como les como les contaré la historia sin afectar mi vida diaria igual los alumnos que me ven de los que me ha pedido consejo creo que no ven los vídeos eso dicen nada más cuando quieren calificación ya lo descubrí qué creen que uno no sabe a veces pienso que los alumnos me tratan o me quieren tratar como como docente de generaciones anteriores y no mi chavo no soy así yo soy diferente podría decirse así yo sé lo que hacen yo sé lo que piensan y a mí no me la hacen no lo digo así de mala manera no se lo digo en en buen plan para que para que aprendan y para que no intenten engañarme pero bueno entonces pues pudiéramos dejarlo así que cuando te piden algunas cosas y tú haces más de lo que pudieran por 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 ganas o sea lo haces por ganas dar más de lo que de lo que se te pide en la gente no lo aprecia y reacciona mal de las personas reaccionan mal a veces oa veces te mienten o no sé cuando la silla para no ponernos tan dramáticos verdad ya ven como soy no sé les gustaría es que a mí se me hace así como que no tan interesante eso es mi pensar verdad o sea en mí en mi propia visión no se me hace tan interesante tener un blog de mí hablando de cosas o de mi vida como un canal de gameplays de camiones de algunos judíos que me gustan que me gustaron que quisiera subir y cosas así pero no sé si ustedes quieren así esos ratillos pues bueno pero es que esos ratillos se me darían más más interesante si estuviera uno en directo y no puedo hacer directos ya darle la conexión de ley tiente para hacer directos y vale absolutamente no quiero vender pero no es muy buena no es muy bueno no es muy constante la verdad para subir vídeos y así para subirlos pero para transmitir en directo está canijo a ver estamos llegando a una zona de deconstrucción caray cual volantazo es en serio cual volantazo bueno perdón ya me alteré me alteré soy muy alterable soy diría yo que soy muy visceral de repente ya estamos llegando aquí él donde termina el mapa creo que hasta ni siquiera hay postes o todo no lo ha cargado allá arriba a la derecha si los ven y ahorita me va a decir está corriendo ahí ese no no es cierto no sé si yo creo que si han visto los memes de los juegos que que son violentos y el gatillo y diciendo yo cuidando mi granjita pues yo yo que podría decir yo aprendiendo el aire acondicionado para que no sé que los pasajeros caray que no se ve ni más no veo nada y eso que ya está amaneciendo me está agarrando el sol de frente sota bueno vamos a tiempo era las 6 que 6 40 creo 6 46 42 ahorita checo el tiempo a ver si vamos bien y ahorita les sigo platicando a ver en una recta ahí está 5 23 vamos a llegar pero perfectos perfectos no sé cuándo tenga que ser el otro descanso pero lo veo ya está saliendo el sol ya está saliendo el sol a ver ay dios ay dios ay dios tranquilo tranquilo ahí está ahí está ahí aguas con los volantazos que la gente se queja ahí está el amanecer perdón perdón yo no sé cada vez que es algo empieza a dar volantazos estilos pinta aires pero aquí no sé no se me es bien reconocida esa habilidad a ver si encontramos una tomita para hacer la miniatura porque las miniaturas se están haciendo de lo que la serie nada más el camión parado ahí en en la estación y listo y aquí aquí debería de ser para acá hacia aquí el dejen dejen pongo así aquí está excelente es amarillo entonces puedo pasar según yo hay excelente excelente listo entonces hay que dar las vueltas para la izquierda según yo entonces nos vamos a cargar para este lado y él ahí está y qué tal la comida qué tal qué tal qué tal hay que haray dejen quito la la cámara no más para que para que se vea y ahí está listo después de muy arriba a caray 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 y es derecho estas calles me confunden me confunde por eso tengo que poner el gps ya sabes en la ciudad hay que encontrar la estación bien máximo tiene que ser 50 kilómetros o 40 creo como vamos de combustible vamos bien nos va a alcanzar aquí hay que darle para acá y nos alcanzó la mañana a ver y no más nos quedó bonito a poco no a poco no a poco no a poco no jajaja dónde está el sol que quiero tomas tomas acá ahí vamos ahí vamos van a pasar primero otros creo que van a pasar primero otros bueno pero en fin si estoy grabando la cámara espero que sí sí creo que sí prendemos me fui con las luces prendidas bueno perdonen señores pasajeros me fui con las luces prendidas con la zombie cuando salí cuando estábamos saliendo ahí de la estación de combustible los quemacocos estaban muy 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 brillantes dije a caray porque veía tanto pues el tarugo del señor racón que no apagó las luces para los pasajeros caray hombre bueno aquí derecho muy bien señores y señores despierten llegamos aquí el aquí hay que dar la vuelta y creo que está para la izquierda listo creo que hasta puedo hacer dos vídeos en lugar de uno bastante largo sino dos vídeos de 20 25 cada uno ahorita vemos cuando lleguemos a la estación para ver este cuánto nos falta para la siguiente ah caray no hombre échale canal échale pues que al cabo que está buena la ruta no lluvia de noche madrugada no sé que otro logro se vaya a poder desbloquear creo que no me acuerdo cuál posiblemente los pasajeros pero eso tendría que pasar por por varias estaciones perdón un mensajillo de los de telcel de que no ellos no solicitan datos personales no sé si lo escucharon vamos hombre que tenemos que aprovechar esos 10 minutos y nos vamos listo y es hasta el fondo a ver aquí está amarillo pero no sé qué estás cargando canal estás poniendo pesadito bueno se bajó acá a 55 55 52 hay que estar calientita la tarjeta llegamos para que me digan a ver si ahorita si me dicen hoy tan pronto desgracios pasajeros desgracios pasajeros jajaja a ver y bajamos excelente y abrimos no sé si alguien bajó pero bueno a ver quien sube quien sube vamos a ver señora claro que sí a ver nos vamos por los nombres pasajeros valentina buck valentina buck ahí está ok adelante señora no se moje claro pásale joven jacob lutz jacob lutz claro que sí déjale checo pásale adelante ahorita señorita es las ventas de boletos hasta el final a ver valeri valeri moritz claro que sí check in express adelante señorita joven hacia dónde va noa statements ok ándale adelante y usted una notificación maldita notificación ándele adelante ok a ver entonces una tomita por aquí así qué tal eh o por acá así qué tal o por acá déjenme atravesar en la calle así o así no sé a ver vamos a entrar vamos a entrar ahí está vamos a excelente excelente entonces vamos a guardar que ya está creo que hasta aquí dejaríamos estamos en kiel hay que parar 15 minutos a descansar chihuahua bueno hasta las 8 15 faltan dos horas bueno casi dos horas ahorita vamos a ver si tenemos si podemos pasar en algún lado mmm vamos a guardar a ver ajá en logros guardar de acuerdo de acuerdo entonces regresamos bien vamos a hamburgo hay que regresar todo esto ok y hay alguna estación una estación por favor una estación una estación porque según eso hay que descansar antes de hamburgo y es donde ya no sé si realmente esto pueda pararme en algún lado a descansar la verdad no lo sé caray pues bueno ya llevamos todo esto ya en el siguiente nos haríamos este y luego este de acá y queda la rato una rutota eh tenemos para rato tenemos para rato y pues bueno a ver 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 estoy pensando me tendré que edición de podré descansar por qué a ver la mejor la mejor a salir de aquel y a las 8 15 y una hora después llegamos a hamburgo que ahora son las 553 pues creo que si alcanzamos a llegar hasta de hecho antes hamburgo antes de que tengamos que descansar porque son las 653 es una hora casi antes nos vamos a hamburgo y descansamos en hamburgo sí creo que sí creo que va a ser eso pero bueno ya lo salve entonces pues ahí le vamos a dejar espero que les haya gustado el vídeo y yo dejen déjenme salgo para verlo desde acá ahí está en una tomita por aquí ahí está qué tal qué tal le quito la cámara a esta está muy bien excelente o de aquí no es que tiene que estar para este lado y más o menos 3 para la banqueta de jení quito la la cámara está ok 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 más o menos por ahí y volvamos ya veremos ya veremos después saber qué tal a ver qué no tal no sale la tirada de irnos allá directamente hacia hamburgo y descansar en hamburgo antes de que sea la hora para descansar voy a aprovechar ese tiempo que nos hicimos de más y bueno espero que se ha gustado el vídeo ya saben denle like compártanlo comentenlo síganos suscríbase bueno creo que así va pero ya no me acuerdo si les gustó si no pues ni modo ya saben dónde dónde está la salida para los nuevos pues gracias por vernos para por pasar el rato un ratillo con nosotros espero que se entretengan también si quieren quedarse y pues bueno ahora sí sin más por el momento me queda más que darle gracias por verme de ser que estén bien y hasta la próxima gracias